El paro continúa siendo el mayor quebradero de cabeza de los españoles en un mes en el que se ha incrementado la preocupación por la educación y la sanidad y la corrupción y el fraude. El desempleo continúa así en la cúspide de los problemas nacionales en el tercer mes del año, repitiendo con el mismo número de menciones que en el mes anterior, ya que volvió a figurar en el 84% de los cuestionarios. En el segundo puesto del barómetro del CIS continúan los problemas económicos en general rozando el 50%. La clase política y los partidos siguen anclados en el tercer escalón que conquistaron en febrero de 2010, aunque esta vez bajan algo más de un punto y pasan al 18%. Por contra, la inquietud por la corrupción y el fraude subió casi cuatro puntos respecto al sondeo anterior y llegó al 12%, situándose al mismo nivel que en enero. La lista de las preocupaciones de los españoles continúa con la educación y la sanidad en quinto y sexto puesto respectivamente, aumentando ambas sus porcentajes. En cuanto a la enseñanza del barómetro del CIS, se desprende un dato bastante relevante. La mayoría de los españoles creen que la escuela pública funciona mejor que la privada o la concertada y la señalan como su opción favorita para la educación de sus hijos. Por último, la inmigración cierra la lista de las inquietudes de los españoles en el tercer mes de este 2012.